En este video vamos a aprender a mostrar los usuarios y sus roles en una aplicación de ASP.NET Core. La idea es que a veces vamos a querer poder obtener el nombre del usuario, el email del usuario y otro tipo de datos junto a el rol al que el usuario pertenece. O incluso si el usuario no pertenece a ningún rol, pues también queremos obtener esa información. Para eso podemos hacer lo siguiente. Yo primero voy a crear un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto de MVC, de ASP.NET Core MVC. Y le podemos colocar el siguiente nombre, usuarios con roles, enter. Y vamos a utilizar .NET 6 y yo voy a decir Authentication Type Individual Accounts para así tener un sistema de usuarios creado por defecto. Esto nos va a ayudar a ahorrar un poquito de tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear unas cuantas clases. Así que vamos a ir a Models, clic derecho, agregar, clase. Necesitamos una clase usuario, enter. Vamos a heredar de IdentityUser, control punto. ¿Por qué? Porque yo necesito crear una relación. Yo necesito crear una relación con IdentityUserRole y con role. Así que vamos a crear esas clases. Vamos a crear una clase llamada UserRole, o mejor dicho en español, UsuarioRole, para ser consistentes. Y finalmente vamos a crear una última clase, que va a ser la clase de role. La vamos a llamar role. Y cada una de estas va a heredar de su respectiva entidad de Identity. Aquí, en Usuario, un usuario puede tener muchos roles. Así que yo voy a decir, Public iCollection de UsuarioRole. La vamos a llamar UsuariosRoles, Get y Set. Yo puedo minimizar esto para que haya un poquito más de espacio. Y vamos a quitar eso de acá. Doble clic acá, porque yo quiero quitar el uso de tipos de referencia no nulos, para que no tengamos esa línea verde debajo de UsuariosRoles. Yo voy a decir aquí, Disable, control S. Y vamos a ver que ya aquí no tenemos ningún problema. Ahora vamos a ir hacia UsuariosRole. Y aquí yo tengo que colocar primero acá, IdentityUserRole, control punto, para heredar de IdentityUserRole y traer este namespace. Y aquí vamos a decir String, para el tipo de dato de la llave primaria. Vamos a decir entonces, Prop, Usuario, Usuario. Y aquí vamos a decir, Role y Role. Finalmente, vamos a ir a Role, y vamos a heredar de IdentityRole. Vamos a decir IdentityRole, control punto, para traer el namespace correspondiente. Y vamos a decir que un Role lo pueden tener varios usuarios. Para eso yo voy a decir, Public iCollection, vamos a decir Collection de UsuarioRole. Y vamos a decir UsuariosRoles, Get y Set. Y eso es suficiente. Ya con eso tenemos mapeadas, representadas en nuestras clases, las relaciones que existen entre Usuario, UsuarioRole y Role. Ahora, yo lo que tengo que hacer es venir hacia el ApplicationDBContest, que se encuentra aquí en Data, que es la clase que hereda de IdentityDBContest en este caso. Y yo necesito indicar que vamos a utilizar esas clases que hemos creado ahora como nuestra clase de Usuario, nuestra clase de UsuarioRole y nuestra clase de Role. Para eso yo puedo venir acá y colocar esto aquí y decir Usuario, control punto, para traer el namespace de Models. Vamos a decir, coma, Role, coma, String, porque es el tipo de dato de las llaves primarias. Vamos a decir IdentityUserClaim. Aquí tenemos que escribir un poquito. Vamos a traer esto. Y vamos a decir String, coma, UsuarioRole, que es la clase que hicimos, coma, IdentityUserLogin, String, coma, IdentityRoleClaim, ya estamos acabando, String, coma, IdentityUserToken, String. Y claro, este código va a estar en el repositorio de GitHub que puedes encontrar en la descripción de este video, así que no tienes que estar copiando esto conmigo, aunque también sería bueno que lo hagas si quieres aprender. Entonces, ahora, yo voy a utilizar el API Fluente, vamos a decir Override o ModelCreating. Yo voy a utilizar el API Fluente y asegúrate de tener esa línea de código acá. Yo voy a configurar el API Fluente para configurar la relación muchos a muchos utilizando UsuarioRole y UsuarioRole. Así que yo voy a decir Builder, Entity, Usuario, y vamos a decir B de Builder, y yo voy a decir B HasMany, tiene muchos. El usuario tiene muchos UsuariosRoles, el cual tiene un solo Usuario, así que yo voy a decir aquí Usuario, y vamos a decir HasForeInKey, que debería ser UsuarioRole. Creo que no hemos colocado esto, o sí, sí lo colocamos. O mejor dicho, no es que lo colocamos, sino que UsuarioRole hereda de IdentityUsersRole, el cual ya tiene el UserID. Así que, por eso estamos utilizando acá UserID. Perfecto. Luego vamos a decir IsRequired porque es requerido. Punto y coma por acá. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero desde el Role. Tenemos que decir Builder, Entity, Role, vamos a decir B, y vamos a decir aquí HasMany, el Role va a tener muchos UsuariosRoles. El UsuarioRole va a tener un Role, entonces un Role, HasForeInKey, la llave foránea, en este caso es Ur.RoleId.isRequired. Punto y coma por acá. Punto y coma por acá. Bien, ya eso es todo de este lado. Ahora, realmente, ya hemos acabado. Ya con esto podemos trabajar, pero para hacer una prueba necesitamos datos. Así que, yo lo que voy a hacer es que yo voy a copiar y pegar un poquito de código que va a insertar unos usuarios. Y yo lo que voy a hacer es que voy a pegar el siguiente código acá. Vamos a ver entonces que aquí lo que yo tengo es un UsuarioAdmin que estoy creando, un usuario con este Username o nombre, que es UsuarioAdmin, un UsuarioVendedor y un UsuarioSinRole. Como podrás adivinar, el UsuarioAdmin va a ser un administrador, el UsuarioVendedor va a ser un vendedor y el UsuarioSinRole no va a tener el Role. Luego, estamos creando el Role de Administradores y el Role de Vendedores. Luego, estamos utilizando la función HasData para crear RoleAdmin y RoleVendedor y también la misma HasData, pero para Usuario, para crear los tres usuarios ya mencionados. Y luego, estamos creando las relaciones que existen entre Usuario y Role a través de la tabla UsuarioRole y vamos a decir RoleId, es el RoleAdminId, el UsuarioId es UsuarioAdmin.id y para el Vendedor vamos a tener VendedorId, RoleVendedorId y UsuarioVendedorId. Y ya con eso, aquí decimos HasData y ya hemos creado la relación entre el Usuario que es administrador y el RoleAdministrador, lo mismo para el Vendedor. Ahora, vamos a venir acá y vamos a invocar ese método sit y le vamos a pasar el ModelBuilder que tenemos por acá. Ya con eso tenemos datos. Ahora, yo lo que quiero hacer es agregar una simple migración para poder empujar esos datos a la base de datos. Vamos a decir AddMigration, yo lo voy a llamar Data y vamos a ver que aquí se van a insertar los roles, los usuarios y la relación entre rol y usuario. Ahora, vamos a decir UpdateDatabase, Enter y esto ha sido exitoso. Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cómo hacer el Query. Vamos a venir a Controllers, HomeController, vamos a ir a Index. Aquí yo voy a crear un pequeño Query. Primero yo quiero seguir las buenas prácticas y decir AsyncTask acá porque vamos a utilizar programación asíncrona porque vamos a realizar una operación, una base de datos. Entonces yo voy a decir varModelo igual a y yo necesito inyectar el ApplicationDBContext primero. Vamos a decir ApplicationDBContext, control punto, para traer este Namespace y vamos a decir Context, control punto y lo vamos a inicializar como un campo. Y ahora yo voy a decir aquí Await, Context.users, de usuario y vamos a decir entonces Include, vamos a decir Include, control punto para traer el Namespace de Microsoft Entity Framework Core y luego yo puedo decir entonces Incluyeme la data, pero ¿cuál data? La de Usuarios Roles, que es lo que creamos acá. Yo dije aquí Usuario y fíjate que yo le estoy diciendo Usuarios Roles y ya por eso aquí yo puedo decir Incluir Usuarios Roles. Y no solo eso, yo puedo decir Then Include para entonces ir a Usuarios Roles yo voy a ir a Usuarios Roles para traer la data del Roles porque yo quiero el nombre del Roles al que pertenece cada usuario. Luego yo puedo decir aquí, vamos a decir esto en minúscula, Roles.toListAsync. Y vamos a colocar esto en otras líneas para que se visualice un poco mejor. Vamos a venir para acá, vamos a colocar esto así y esto lo vamos a colocar así. Y perfecto, ya con eso tenemos toda la data de los usuarios más sus respectivos roles. Ahora vamos a ir a la vista Index para mostrar esa data en la pantalla. Vamos a venir al Home Index yo necesito definir el modelo de aquí como Model y enumerable de Usuario. Vamos a decir Usuario. Y vamos a decir entonces, acá vamos a hacer un ForEach, aquí Usuario in Model y vamos a crear, realmente primero yo tengo que crear la tabla vamos a poner un ClassTable porque aquí tenemos Bootstrap vamos a decir T-Head para la cabecera T-R para la primera fila de la cabecera T-H vamos a decir nombre, usuario y role la segunda va a ser role simplemente luego aquí debajo del T-Head vamos a decir T-Body y ahora sí podemos utilizar nuestro ForEach vamos a venir acá y vamos a organizar esto y vamos a decir T-R y vamos a decir aquí T-D usuario.username y en la siguiente línea yo puedo colocar el nombre del role que va a ser arroba usuario.user roles o mejor dicho usuarios roles punto first or default async en mi caso yo solamente quiero colocar el primer role si el usuario tiene varios roles bueno eso no importa yo realmente lo que quiero hacer es colocar simplemente el primer role que tenga el usuario y vamos a decir name por acá y eso es todo ya yo puedo presionar control F5 y vamos a ver el resultado de nuestra operación vamos a ver que aquí tenemos usuario vendedor vendedor usuario sin role no tiene role y usuario admin es admin así que como podemos ver a partir de la configuración que hicimos es muy sencillo realizar un query que traiga la data del usuario y sus roles utilizando include y then include una trama 2 0 0 2 6 7 9